Llegaste en un murmullo de gorriones Y un puñado de trigo de tu tiempo Nueve lunas cobijadas de esperanza Y una rosa floreciendo en el paseo Así llegaste alumbrando nuestra casa Para llenarnos de alegría los momentos Trayéndonos la luz que nos faltaba Para ver la realidad con ojos nuevos Y empezar un gran paso en nuestra historia Que se llena de magia y de juego Y entender que la vida es más hermosa Sabiendo que Dios cuida este encuentro Un barrilete de ilusiones va volando Con colores de esperanza por tu cielo Yo te invito a remontarlo a lo más alto Que con él están tus sueños y mis sueños Hijo mío duerme que te cuida un ángel Para traernos cada día un cuento nuevo Septiembre sonriendo te regala Travesuras vestidas de inocencia Yo te pido que las guardes en tu almohada Para que te acompañen en tu senda Y podrás vivir la vida sin mentiras Si decides caminar por nuestra huella Descubriendo este romance de ser padres Asumimos los deberes que yo encierra Cuando el tiempo se decida sorprenderte Estaremos cuidando de tu estrella Pero ahora compartiendo este momento Solo quiero disfrutar de tu presencia Un barrilete de ilusiones va volando Con colores de esperanza por tu cielo Yo te invito a remontarlo a lo más alto Que con él están tus sueños y mis sueños Hijo mío duerme que te cuida un ángel Para traernos cada día un cuento nuevo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!